En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en los airdrops de Gate.io en los cuales podemos llevarnos múltiples recompensas de forma súper fácil y además también tenemos dinero en efectivo tanto para nuevos usuarios como para usuarios existentes de este exchange. Como siempre para tu comodidad tendrás las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que de esta forma puedas ir a la parte específica del vídeo que necesites ya que vamos a hacer el review paso a paso de forma súper detallada. Así que sin más te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, lo primero que necesitarás será tener una cuenta en Gate.io Si no la tienes, como siempre te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta nueva ventana. En mi caso me gusta más ver las pantallas en modo oscuro ya que me parece más agradable a la vista y también prefieres esta opción tienes aquí la pestañita de la luna o del sol. Bien, a continuación debes introducir tu correo electrónico, una contraseña, el país en el cual resides y verifica que tengas este código de referencia para llevarte todo tipo de premios entre los cuales vas a recibir una caja misteriosa valorada hasta 6.666 dólares. Aparte de esto, tenemos el centro de recompensa y un montón de opciones súper interesantes para llevarnos todo tipo de criptomonedas gratis. Por lo tanto, te animo a que crees la cuenta en Gate.io ya que realmente te va a beneficiar muchísimo. Por último, te pedirá que verifiques tu correo electrónico y ya podrás acceder a tu cuenta de Gate.io. A continuación, para poder participar en estas promociones vas a tener que pasar el KIC, el proceso de verificación. Para ello es muy fácil, simplemente en esta pestañita aquí tenemos la verificación personal. En mi caso yo ya lo tengo verificado. Esto es 100% opcional. Puedes utilizar la plataforma para comprar o vender criptomonedas sin la verificación de KIC, pero no vas a poder participar en estas promociones. El mínimo que te van a pedir es esta verificación en la cual debes compartir una foto de tu DNI, de tu pasaporte o carnet de conducir. Realmente el proceso es muy sencillo, te va a llevar menos de 5 minutos, pero si tienes cualquier tipo de duda, recuerda que en este vídeo que tenemos en la web y te vamos a dejar por aquí arriba, tienes el proceso paso a paso de forma súper detallada. Una vez tengas tu cuenta creada y verificada, debemos registrarnos en esta campaña. Te la voy a dejar abajo también en la descripción del vídeo. Simplemente debemos hacer scroll y darle en este botoncito de unirse ahora. Le daremos a mandar, resolvemos el captcha y listo. En este momento ya estaremos participando. Vamos a ver de forma rápida las condiciones para poder llevarnos estas recompensas. Esta promoción va desde el día 5 de enero hasta el próximo día 19. Todavía quedan días para poder participar, pero como siempre decimos, cuanto antes lo aproveches mejor porque te vas a garantizar llevarte los premios. Si lo dejas para el último momento, lo más probable es que las bolsas de premios se hayan agotado y ya no puedas beneficiarte de estos premios. En este recuadro tenemos las tareas y recompensas que podemos recibir tanto para usuarios existentes como para nuevos usuarios. Incluso para usuarios existentes tenemos también una opción de refer al bonus, lo cual significa que puedes compartir tu enlace de afiliación con tus familiares o amigos y te vas a llevar beneficios extra. Empecemos por los usuarios existentes, ya que únicamente por llegar a ciertos volúmenes, ya sea en Spot o en Futuros, por ejemplo en Spot es un mínimo de 500 dólares, lo cual podemos hacer de forma súper rápida, ya que por ejemplo únicamente con 100 dólares, haciendo 5 operaciones, comprando y vendiendo simplemente vamos a alcanzar este volumen de forma fácil únicamente con 5 operaciones. Ocurre lo mismo, incluso más fácil, ya que en futuros podemos apalancarnos hasta por 125, lo cual significa que tan solo con un dólar podríamos estar abriendo una operación de hasta 125 dólares. Ahora lo vamos a ver en mayor profundidad para que puedas ver cómo hacer estas operaciones y de esta forma llevarte las recompensas. Estas recompensas aquí tenemos son 10 Share Startup Voucher, lo cual significa que vamos a poder llevarnos 10 participaciones de diferentes airdrops en la opción de Startup. Aquí dentro de Startup tenemos diferentes proyectos, son monedas que todavía no existen en el mercado y hay alguna que otra gema bastante interesante que nos puede dar una recompensa realmente muy, muy buena. Yo creo que es bastante fácil entender las tareas y también las recompensas. Aquí tenemos los volúmenes, ya que si llegamos a mayores volúmenes nos van a dar más opciones. En el caso número 2, si llegamos a 1.000 dólares en Spot o a 5.000 en Perpetuals, nos van a dar las 10 oportunidades en el Startup y también 10 dólares en Spot. En la tercera opción, si llegamos a 5.000 dólares de volumen en Spot o 25.000 en volumen, lo cual, vuelvo a repetir, es muy fácil llegar a estas cifras, vamos a llevarnos otras 30 Share Startup y también otros 10 dólares extra, lo cual significa que son un total de 50 participaciones en los airdrops y aparte 20 dólares. Realmente no está nada, nada mal. Vayamos a la opción de nuevos usuarios, en la cual nos dice que por registrarnos y verificar el KIC2, el que hemos explicado anteriormente, nos van a dar 10 dólares. También debemos hacer un trading en Spot o en Perpetuals, en futuros. No nos indica la cantidad, pero es recomendable hacer un depósito mínimo de 20-50 dólares, lo que tú consideres, ¿no? Yo recomendaría en realidad un mínimo de 100 dólares porque vas a poder conseguir más volumen para otras promociones y demás y te vas a poder llevar muchas más recompensas, pero esto ya es opcional. Pero que sepas que únicamente con unos 20 dólares y haciendo una operación, ya te vas a llevar 10 dólares extra. Además, si cumples con esta parte y vamos a la segunda, por verificar tu KIC y llegar a un volumen en Spot de 200 dólares o en Perpetuals de 1000, lo cual es muy, muy fácil, te vas a llevar otros 10 dólares y también te llevarás 10 participaciones en las Startup, ¿vale? Con lo cual, únicamente creando tu cuenta, verificando el KIC y llegando a 200 dólares de volumen en Spot, te vas a llevar 20 dólares y 10 participaciones en estos airdrops, los cuales seguramente te van a dar una buena alegría. Y a por último, si ya tienes cuenta, puedes compartir con tus familiares o amigos, tienes aquí esta opción de Referral Bonus, en la cual cada amigo que invites y verifique su KIC y llegue a un mínimo de 10.000 dólares, te vas a llevar también el VIP 1, lo cual te va a dar un montón de privilegios durante 15 días. No está nada, pero nada mal. Yo creo que es bastante fácil de entender, en cualquier caso tienes aquí todas las reglas de forma súper detallada, vamos a ver por encima cómo puedes participar. Es muy importante unirte ahora y enviar este formulario para que reconozcan internamente que estás participando, ¿vale? Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo. Aparte de la promoción que hemos visto, también te animo a que te inscribas en esta, ya que vas a matar dos pájaros de un tiro, simplemente debes pulsar sobre este botoncito, en mi caso me dice que ya estoy inscrito, porque ya me he inscrito, evidentemente, pero tienes también la posibilidad de llevarte bonos extra con la posibilidad de llevarte hasta 1.000 dólares con este airdrop, ¿vale? Es muy, muy fácil. Tenemos aquí los cuatro pasos de forma detallada. Repito y recalco que es muy importante que te inscribas, ya que si haces las tareas pero no estás inscrito, no te vas a llevar las recompensas. Así que cuando entres a la página, la tendrás abajo en la descripción del vídeo, te inscribes lo primero de todo. A continuación, paso número uno, realizar un depósito. Paso número dos, obtener un nivel VIP basado en los activos depositados para participar en el inicio y obtener nuevos tokens gratis y completar operaciones al contado. Paso número tres, el valor liquidado al contado de cada día ha de alcanzar el umbral durante varios días seguidos, ¿vale? Debemos tener actividad dentro de la plataforma. Por último, etapa número cuatro, gana la recompensa más alta. Hacemos un poco más de scroll y en mi caso, como puedes ver, tengo actualmente en valor al contado 18,61 centimos de dólar y tengo tres acciones, ¿vale? Podría reclamar estos tokens gratis. Aquí tenemos las normas y demás. Y antes de reclamar estos tokens, vamos a ver cómo puedes hacer un depósito. Aunque aquí tienes la pestañita de depositar ahora, que te va a llegar directamente para que hagas el depósito, te voy a explicar de forma práctica cómo ir a tu cartera. Aquí arriba en el menú, esto lo tienes de igual forma también en la aplicación y demás. Es muy fácil, pero debes ir a cartera o wallet y a continuación al contado o en spot, ¿vale? Clicamos en esta opción y aquí dentro tendremos todas las criptomonedas que nos ofrece gate.io para poder hacer un depósito. Tal y como puedes ver, realmente yo tengo más fondos en mi cuenta de spot. Tengo 170 dólares, pero me está contabilizando esta parte que has visto de 16, 18 dólares. En cualquier caso, únicamente por utilizar la plataforma, te vas a llevar premios por todo tipo de sitios. Ahora veremos otra opción del centro de tareas, que también está súper interesante para llevarnos múltiples premios. Bien, para hacer el depósito, vamos a seleccionar la criptomoneda que nosotros queramos. A mí me gusta moverme de un exchange a otro, es decir, mover valor en stablecoin, ya que de esta forma lo que hago es mitigar el riesgo de la volatilidad de cualquier criptomoneda. Si, por ejemplo, tengo Bitcoin en Binance y quiero depositarlo en gate.io, lo que voy a hacer no es mandarme el Bitcoin directamente, además de que también estaría pagando una comisión muy alta. Lo que hago es intercambiar el Bitcoin que tengo en Binance directamente por USDT, por USDC u otra criptomoneda estable, un dólar estable, que siempre va a mantener este mismo valor y realizo una transferencia buscando siempre una red que sea económica. En este caso, vamos a ir, por ejemplo, aquí a USDT, que lo tenemos seleccionado, y vamos a darle en depósito. A continuación nos da dos opciones, tenemos depósito on-chain o depósito de gate code. En este caso vamos a ir on-chain a través de una cadena de bloques. Tenemos la moneda seleccionada, el USDT, y a continuación seleccionaremos la red en la cual queremos transaccionar. Esto es importante que lo mires también desde el exchange donde vas a retirar los fondos, ya que es allí donde te van a cobrar, pero generalmente en mi caso siempre utilizo Binance Smart Chain, que es la BIP20, suele ser muy económica, especialmente si lo estás retirando desde Binance, o también tenemos TRC20, que aproximadamente es un dólar. Vamos a seleccionar Binance Smart Chain, que generalmente son unos 20 céntimos, una cosa así, y el mínimo que nos dejan depositar es 0,01 USDT. En este caso, simplemente tenemos ya la red seleccionada. Aquí tenemos nuestra dirección de recepción, únicamente la copiamos, nos vamos a Binance y hacemos el envío. Esto no tiene prácticamente ningún misterio. Así que bien, volvemos a la página anterior, vamos a hacer un poco de scroll y vamos a reclamar estas tres recompensas que tenemos de Startup Whitelist. Vamos a darle a Claim Now, automáticamente ya las tenemos reclamadas y vamos a poder participar en los siguientes airdrops. Actualmente tenemos en progreso solamente un proyecto, pero van saliendo constantemente. Como puedes ver, llevan 936 que ya han finalizado. Tienes aquí muchísimos, pero muchísimos proyectos. Vamos a ir a este de Ord, vamos a ver de qué se trata este proyecto para explicarte cómo participar en esta opción de los airdrops. En este caso todavía queda un día y 12 horas para que empiece la suscripción, para que podamos inscribirnos, pero podemos ya clicar en esta opción para que nos notifique. Esto debemos hacerlo a través de la aplicación. Simplemente escaneamos este QR y descargamos la aplicación, ya que es allí donde nos van a notificar cuando esté activo, es decir, cuando transcurra este día y 12 horas. Es interesante tener la aplicación. Próximamente haremos vídeos, reviews, explicándote cómo funciona la app y demás, aunque realmente es igual de sencillo. A mí personalmente me gusta más trabajar a través de los navegadores de ordenador, pero es opcional o complementario. En cualquier caso, aquí tendremos toda la información al respecto sobre este proyecto, cómo podemos participar y demás. Para poder participar necesitamos tener un mínimo de 10 dólares en spot y nos explicará aquí directamente los pasos de suscripción. Realmente es muy fácil, simplemente le damos a un botón y a continuación cuando finalice y ya salgan los tokens, podremos empezar a operar para vender estos tokens, comprarlos o hacer lo que nosotros queramos. Realmente muy, muy sencillo. Ya para ir finalizando esta parte de gate.io, también tenemos la opción de centro de recompensas, que lo vas a encontrar aquí directamente. Simplemente clicamos en esta opción y nos va a llevar a este centro de recompensas, en el cual por ir cumpliendo tareas, en este caso estas tareas van de volumen, ya sea en spot, al contado o en futuros. Vamos a ir recibiendo estos créditos. En mi caso tengo 10 créditos y estoy empezando a reclamar estos 100, en los cuales únicamente debo llegar a un mínimo de volumen de 500 dólares. Ahora lo vamos a ver porque realmente es muy fácil. Hacemos un poco más de scroll y aquí tenemos los premios que podemos recibir por llegar a determinados puntos. Por ejemplo, si tenemos 20 créditos, vamos a poder canjear un dólar, ¿vale? Si tenemos 50 créditos, podremos ser VIP 1 durante 3 días, lo cual nos va a otorgar muchas más probabilidades de llevarnos todo tipo de airdrops y recompensas. Tenemos, por ejemplo, con 100 créditos, 5 dólares y así podemos ir viendo las diferentes recompensas. Realmente puedes ganar bastante dinero, ya que, por ejemplo, tenemos aquí 2.000 créditos, que van a ser 100 dólares. Está bastante interesante, tienes algunos premios muy altos, como, por ejemplo, este de 5.000 dólares. Evidentemente, si necesitas muchos créditos, ya que en este caso son 100.000, pero en cualquier caso, puedes ir recibiendo todo tipo de premios bastante viables y bastante fáciles de conseguir. Te voy a dejar todas las páginas de forma ordenada abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas encontrar, pero vamos a ver cómo podemos hacernos un VIP superior, ¿no? Para ello tenemos aquí en la pestaña de Startup esta opción de Actualice para obtener más asociaciones. Vamos a clicar en esta opción y nos va a mostrar las tres diferentes formas que tenemos para conseguir nuestra puntuación de nivel VIP 1. Aquí tenemos estas tres opciones, que es volumen de negociación, es decir, debemos llegar en los últimos 30 días a esta cantidad que nos está indicando, vale, en mi caso, 8.320 dólares, ¿vale? Que también, si realmente utilizamos la plataforma y demás, podemos llegar a esta opción bastante sencillo. Por otro lado, tenemos la tenencia de GT, que es el token nativo. En este caso nos piden un mínimo de 100 tokens. El token actualmente, si vamos a CoinMarketCap, lo podemos encontrar en unos 4 o 5 dólares, si no recuerdo mal. Aquí lo tenemos, exactamente son 5 dólares, ¿vale? Podríamos comprar 100 tokens, pero son 500 dólares. Esto ya depende de cada uno, ya que hay diferentes formas de obtener el nivel VIP 1, ¿vale? Por último, tenemos esta de valor del activo de nuestra cuenta y en este caso, si tuviéramos un total de 2.000 dólares o más en cualquier criptomoneda dentro de Gate.io, vamos a tener también el VIP 1. Recuerda que si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios, aunque realmente yo creo que es bastante sencillo de entender, pero en cualquier caso, si tienes dudas, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Así que bien, para poder recibir las recompensas que hemos visto anteriormente, necesitamos llegar a ciertos volúmenes, ya sea en Spot o en Futuros, y vamos a continuación a ver cómo podemos llegar a estos volúmenes. Para empezar a operar en Spot, tenemos aquí la opción de operar y a continuación al contado. Podemos clicar aquí directamente o automáticamente ya seleccionar la moneda que nosotros queramos. Para hacerlo en el tema de futuros, tenemos aquí los futuros perpetuos o también tenemos futuros de entrega. En este caso, lo haremos en futuros de perpetuos. Empecemos por la opción de al contado. Para ello, vamos a la pestaña de operar y aquí dentro tenemos contado. Vamos a seleccionar esta opción para mostrarte cómo funciona. Por defecto, nos aparece aquí Bitcoin con el par USDT. Vamos a hacer aquí las operaciones para mostrarte el ejemplo. En mi caso, actualmente, tengo unos 20 dólares, tengo 21 dólares para poder operar, con lo que con cada operación que esté abriendo y cerrando, voy a generar de volumen 21 dólares. Es bastante fácil de entender. Para poder conseguir el primero de los premios, si ya tienes una cuenta, necesitas tener un mínimo de 500 dólares. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, si lo hicieras únicamente con 100 dólares, haciendo 5 operaciones, vas a llegar a este volumen perfectamente. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de misterio. Si eres un nuevo usuario, tan solo por registrarte, realizar el KIC, realizar un depósito y tu primer trade, no nos especifica de qué cantidad, también te vas a llevar estos 10 dólares. A continuación, tienes la otra opción para llevarte los 10 share startup y otros 10 dólares extra. En este caso, necesitas llegar a un mínimo de 200 dólares en spot o 1.000 dólares en futuros. Vamos a volver para mostrarte cómo funciona, cómo abrir y cerrar una operación. Como ya hemos dicho, en este caso tenemos únicamente 21 dólares. Vamos a darle a todo y para que directamente la ejecute, lo que vamos a hacer es seleccionar al mercado. Por lo tanto, no tendrá en cuenta el mejor precio o el último precio más bien y automáticamente se ejecutará la orden. Vamos a darle a comprar. Le decimos que OK, confirmamos y listo. Ya tenemos la orden ejecutada. Si vamos aquí al historial de trading, ya nos aparece aquí que hemos comprado esta cantidad de 47.000 satoshis. En este caso, lo que vamos a hacer es volver a venderlo por USDT. Tenemos aquí también la tarifa de comisión que nos están cobrando, que la verdad es que es bastante económica y vamos a volver a darle a vender USDT. Evidentemente, estamos perdiendo un poquito de dinero porque lo estamos haciendo en mercado y no estamos consiguiendo el mejor precio, pero en cualquier caso, podrías marcarte las órdenes para de esta forma asegurarte que incluso tienes beneficio. Para marcar la orden, deberíamos estar en límite y si, por ejemplo, queremos comprar el total de lo que tenemos, vamos a darle a comprar límite y vamos a darle a el total. Le damos aquí al total e introducimos el precio al cual nosotros queremos comprar. Actualmente está a 43.000, pero consideramos que puede bajar, vamos a suponer, a 42.000. Simplemente le daríamos al máximo que nosotros queremos, le damos a comprar Bitcoin, le damos a confirmar y aquí tenemos la orden abierta cuando el precio de Bitcoin, si es que pasa, que baja hasta los 42.500, se ejecutará la orden y tendremos esta cantidad de satoshis. Bastante sencillo de entender, para vender es exactamente igual, pero si tienes dudas, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. En el caso de que quieras cancelar esta operación, no hay ningún problema, le das aquí a cancelar y listo, automáticamente los dólares volverán a tu balance. En este caso, cuando he comprado primero Bitcoin y luego he vendido, tenía ya un poquito de Bitcoin, por esto estás viendo que tengo más dólares de los que tenía anteriormente. No pasa nada porque al final voy a dejar una orden puesta y voy a seguir acumulando satoshis, es la filosofía del canal, pero en cualquier caso, para poder operar en spot es tan sencillo. Con lo que acabamos de hacer, hemos realizado dos operaciones, suponiendo que hubieran sido únicamente de 20 dólares y ya tendríamos un volumen de 40 dólares. En este caso, evidentemente, para llegar a los 200 o 500 me va a costar un poco más porque únicamente lo estoy haciendo con 20 dólares. Por eso te recomendaba que deposites un mínimo de 100 dólares ya que estas operaciones las vas a hacer de forma súper rápida. Bien, vayamos ahora a la opción de futuros en la cual tenemos aquí la opción de derivados y vamos a darle a futuros perpetuos. Nos lleva a esta nueva ventana con el banner y con distintas promociones que veremos en próximos vídeos y vamos a darle a empezar a tradear. Aquí tenemos el panel, también estamos con el par Bitcoin y USDT y vamos a empezar a hacer una configuración sencilla y básica para que puedas empezar a operar de forma segura. Empezando por esta opción de aquí, tenemos la opción de cruzado o aislado. Siempre es recomendable tenerlo en aislado ya que para poder operar en futuros necesitamos depositar fondos en nuestra cartera de futuros. Tal y como puedes ver, actualmente no tenemos nada porque lo tenemos en spot y para ello tenemos aquí el botoncito de transferencia. Clicamos en esta opción y aquí nos indica la cantidad que tenemos en spot u otras carteras que es de 39 dólares y a la cuenta a la cual queremos pasarlo. En este caso vamos a darle a toda la cantidad que son los 39 dólares y pasar de nuestra cuenta spot a nuestra cuenta de futuros. Vamos a darle a confirmar y listo. Ahora ya tenemos nuestra cuenta fondeada. Volvamos a la configuración y para ello tenemos aquí la pestaña de aislado o cruzado lo que estábamos explicando. Aislado significa que únicamente vamos a jugar con los fondos que acabamos de depositar. Los 39 dólares. En el caso de que lo tuviéramos en cruzado y tuviéramos fondos también en spot si nuestra posición va a ser liquidada automáticamente lo que hará el exchange será tirar de nuestros fondos de spot. Por lo tanto es muy peligroso ya que si no nos damos cuenta y cometemos el error de tenerlo en cruzado y no teníamos previsto gastar estos fondos que tenemos en spot para hacer futuros puede que también nos liquiden estos fondos. Por lo tanto es muy importante tenerlo siempre en aislado. A continuación tenemos el porcentaje de apalancamiento. En el caso de Gate nos deja hasta un 125 lo cual es una locura. Es bastante casino. Puede ser muy riesgoso. Puedes ganar mucho dinero o también puedes perder mucho dinero muy rápidamente. En este caso y para el ejemplo lo vamos a dejar así pero lo más recomendable es un máximo de a lo mejor 10, 25 ya es bastante agresivo sinceramente pero bueno para el ejemplo incluso para hacer jugadas así porque te pueden salir muy bien especialmente cuando hay volatilidad en el mercado aunque el riesgo lo vuelvo a repetir es altísimo pero bueno en cualquier caso para el ejemplo lo vamos a dejar en 125. A continuación lo que vamos a hacer es cambiar el gráfico temporal lo vamos a poner en un minuto ya que queremos hacer una operación rápida aquí podemos ver que en los últimos minutos ha estado subiendo un poquito y lo que vamos a hacer es abrir un long que en este caso vamos a darle a un 25% del total que tenemos que aproximadamente serían unos 10 dólares si lo redondeamos si tuviéramos 40 dólares exactos y justamente está empezando a bajar vamos a esperar un poquito vamos a tratar de poner el último precio también sería interesante ya lo tenemos aquí incorporado vamos a esperar a que tenga un pequeño suelo por lo menos que pare esta vela ahí parece que está parando y vamos a decirle que queremos abrir un long queremos ir al alza bien la orden se acaba de posicionar aquí la tenemos y ya empezará a subir o a bajar pero ya estamos generando un volumen aquí tenemos ya el PNL no realizado tenemos un céntimo de beneficio 0,13% lo cual no está mal la verdad porque está empezando a subir y actualmente vamos a sacar la calculadora para mostrarte lo más fácil todavía ya que si aproximadamente estamos participando o más bien haciendo esta apuesta con 10 dólares esta operación tenemos 10 dólares por 125 vale únicamente con 10 dólares estamos abriendo una operación de 1250 dólares vale para que veas un poco lo fácil que es llegar a ciertos objetivos de volumen simplemente cerrándola ya estaremos contabilizando esta cantidad además con beneficio en este caso no es un beneficio muy alto pero es un beneficio por lo tanto vamos a cerrarla aquí tenemos mercado vamos a decirle que ok y directamente habremos ganado estos 47 céntimos y además hemos sumado este volumen es cuestión de ver un poquito los movimientos que está teniendo siempre va a la alza y a la baja es algo constante puedes analizarlo un rato para no perder dinero haciendo estas operaciones que son básicamente para ganar volumen y llevarte las recompensas totalmente gratis próximamente haremos más vídeos orientados a futuros ya que realmente con los bonos de trading que nos dan gratuitos y demás podemos abrir este tipo de operaciones de forma totalmente gratis sin apostar nuestro dinero sin apostar el dinero que nos ha costado ganar ya que únicamente jugaremos con el bono este bono no lo podemos retirar como tal pero si podemos retirar las ganancias que obtengamos con él con este tipo de operaciones se puede ganar muchísimo dinero es una locura lo que se puede ganar porque te estás apalancando hasta por 125 es decir puedes multiplicar estos 10 dólares por 125 es una salvajada por lo tanto si encima lo estamos haciendo sin dinero real nuestro únicamente lo estamos haciendo con los bonos que nos van regalando podemos realmente hacer bastante dinero y bien poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información te animo a que la aproveches y te lleves estas recompensas gratis próximamente vamos a seguir realizando nuevos vídeos acerca de los airdrops de Gate.io porque se puede sacar mucho partido y sobre todo muchos beneficios si te gustaría verlos te animo a que te dejes un buen like y te suscribas de verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!